La pregunta que le vamos a hacer es sobre todo sobre su visión, porque la civilización occidental necesita en estos momentos de una visión indígena para reconectarse con la oriental occidental. Yo creo que cuando nosotros volteemos a ver que somos hijos de la naturaleza, de la madre tierra, nos llevará a otro espacio más hermoso, más de unificación con la naturaleza. Esa unidad entre el espíritu del árbol que lo hace tener vida, que lo hace ser como es, y el espíritu que está dentro del hombre que lo hace ser como es, y tener un cuerpo. Y que en eso, y en los cuatro elementos, todas las formas de vida, pues eran una unidad. De ahí que nacen varios cantos, como este canto que sale, nace y que dice, dulce madre tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes, que me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros, sobre tu piel. El padre sol te fecunda y yo soy hija de los dos. Pero en ese caso, al decir nosotros sobre tu piel no se refiere solo a nosotros, a los seres humanos, se refiere a todos los animales que mueven sobre su piel, pero se refiere también a todos los árboles que están sobre su piel, a unos más pequeñitas. Yo a veces que veo flores maravillosas, grandes, grandes, pero cuando veo una tan chiquitita, tan chiquita, que me obliga hasta a hincarme y para verla de cerquita, pues es maravillosa. Entonces creo que esa separatividad de todas las formas de vida, de los cuatro elementos dentro de nosotros y afuera de nosotros, esa separatividad nos ha hecho perder mucho, 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 el disfrutar, que somos toda unidad, toda una unidad. Y no nomás eso, no nos ha puesto en la valoración total que somos. Entonces, a mí, yo una ocasión que tenía que hablar en la escuela de filosofía, este, y que yo me sentía media insegura, y decía, pues, ¿yo qué estoy haciendo? ¿qué voy a hacer ahí? Y entonces me fui a rezar con la Sagrada Pipa, pedirle, pues, que me ayudara, a mi corazón, a mi mente, a todo mi cuerpo, pues, a saber hablar en ese espacio. Y entonces, escuché, así, facilito, escucho a la Madre Tierra, que me dice, habla de mí como tú sabes. Y el Padre Sol me dice, habla de mí como tú sabes. Y al Gran Espíritu, a esa energía dentro de mí, me dice, habla de mí como tú sabes. Y no te, y déjate de preocupar que sean filósofos, que sean una escuela de filosofía, o qué sé. Y bueno, y fui, me fue re bien. Entonces, yo creo que cuando retornemos, y esto sí me gusta decirlo, porque las mujeres somos las educadoras. Las mujeres somos la representación de la Madre Tierra físicamente. Los hombres son la representación del Padre Sol, como energía. Pero ya que la mujer se ame y se valore. Y también, y somos las que abrimos la puerta para engendrar bebés. Que tapamos a quién le abrimos la puerta. Que no celebramos a cualquier que no sabe amar. Besar en este aspecto, pues, yo siempre rezo. Porque todas las mujeres nos amemos, nos valoremos. Y que también, en hombres y mujeres, florezca el amor. Que es un potencial muy acorde con el femenino. Que también sepamos tener bellas ideas, bellos pensamientos. Que sepamos valorar el aire dentro de nosotros y el fuego dentro de nosotros. Va a tener bellas manifestaciones. Ya nos vemos. Que las mujeres tenemos cabeza, igual que los hombres. Y los hombres también tenemos corazón. Igual que los hombres los hombres, el humano. Que no recuerde a quien es. Nosotros somos la misma energía del espíritu. La misma energía cosquista. Cada quien le llama de diferente manera. Pero, mientras que nosotros no nos recordemos que este cuerpo Nuestro cuerpo es la casa, en catalán llamado Dios, nuestro cuerpo es la casa de Bebe, nuestro cuerpo es la casa del palacio, la casa donde vive Teo, donde vive Tupac, donde vive Aloha, Aloha, con cada una de las tribus de todos lados. Pues mientras, creo que es ahí, tenemos que recordar quiénes somos, y entonces vendrá el canto. Permítame un abrazo, Abelita, qué honor poder haber compartido con usted este momento. Abelita